Un saludo muy especial a todos los amigos de Café Político, hoy nos encontramos con el doctor Marco Emilio Incapié, quien es candidato a la alcaldía de Ibagué por el partido Colombia. Cuéntenos, doctor, primero muy buenos días y cuéntenos un poco quién es Marco Emilio Incapié y cómo es este proceso. Muy buenos días, buenos días a todos los ciudadanos que nos están observando en este café. El primero Marco Emilio Incapié es una persona, un ibaguereño, abogado, especialista en derecho público, en administración pública, ha adelantado estudios de maestría, también en derecho, ha sido docente universitario, ex magistrado del Consejo Nacional Electoral durante ocho años, dos veces presidente del Consejo Nacional Electoral. Realmente fui también secretario de gobierno de, digamos, el alcalde que más obras ha hecho en Ibagué, de don Francisco José Peñalosa, un secretario de gobierno en la última administración de Ibagué. Posiblemente ya en Bogotá fui también diputado de la Asamblea del Polinógeno, concejal de Ibagué durante unos tres, cuatro periodos, dos veces presidente del Consejo, presidente de la Asamblea Departamental. He tenido, digamos, una vida pública activa, más de 36 años de servicio al servicio de la administración pública, de lo público. He experimentado temas fiscales, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Justicia. Realmente diríamos que hemos hecho un recorrido importante hasta las gerencias, sectores productivos públicos como la licorera del Tolima y su gerente, y también fui gerente de la lotería de Bogotá. Yo he tenido los cargos que ejercí. Primero soy un demócrata, he representado en cargos de representación política, siempre he estado al servicio de los débiles, al servicio de los válidos. He planteado, como lo hiciera como concejal de Ibagué en el año 89, 90, uno de los ponentes de las comunas, de la División Territorial de las Comunas, estrenábamos esa norma, fuimos el segundo municipio, la segunda ciudad, segunda circunscripción en todo el país en organizar las comunas y los corregimientos. Hicimos la primera elección de las comunas en la ciudad de Ibagué, participaron aproximadamente 16.500 personas en ese evento cuando Francisco I era el alcalde de Ibagué y yo era el secretario de gobierno de esa administración. O sea que he tenido una vasta experiencia en el sector público, diría yo. He tenido bastante amplio. Que de los candidatos o precandidatos que hay sobre el tapete político, sobre esta oportunidad, pues soy uno de ellos. Hace ocho años participé en una consulta recién llegado del Consejo Nacional Electoral. Después de haber cumplido mi ejercicio de ocho años en el Consejo Electoral, vine a Ibagué y bueno, me sometieron a una consulta popular. Digo yo, me sometieron pues porque pensé que el partido al que pertenecía en ese entonces, el Partido Liberal, iba a dar el espacio para que una persona con la hoja de vida que yo traía pudiese tener el respaldo y el aval del partido. Me sometieron a una consulta con una persona que pues no había sido liberada, una persona que traía en la historia de varios partidos, con el señor Luis H. Rodríguez. Perdí, con el señor Luis H. Rodríguez. Toda la clase política sin excepción acompañó esa propuesta del señor Rodríguez. Fui derrotado en la consulta. Esa es la democracia contra todos, liberales, conservadores, conservadores, de todos los políticos, estuvieron allí en esa rapiña por el poder y realmente en eso se convirtió. Cada uno oyó su pedazo de poder y en eso que yo iba a qué, un pedazo de nada, tristeza por todo lo que aconteció en esos momentos. Hoy en día pues estamos, después de haber hecho un ejercicio como gerente de la Lotería de Bogotá, he venido y coordiné la campaña en el Tolima, hoy he coordinado la campaña de la Colombia Humana en el Tolima y a nivel nacional también dirigí la campaña en el nodo electoral, o sea, que el director electoral nacional de la campaña de la Colombia Humana. Eso lo hicimos y después de haber hecho ese gran esfuerzo volvimos otra vez acá a Ibagué y pensamos en el espacio, en un espacio importante que había que cubrir, digamos, había que participar. Hicimos una gran alianza, una gran convergencia, los movimientos alternativos, entre ellos el Partido Verde, el Polo Democrático, Colombia Humana, la UP, el Partido Comunista, la Fuerza Común, realmente Marcha Patriótica, Fuerza Ciudadana y todos estos movimientos hemos comenzado a trabajar y a construir y a tejer la propuesta alternativa para seguir teniendo o al menos tener la posibilidad de una alcaldía de Ibagué sobre unos principios básicos que vamos construyendo a medida que vamos desarrollando nuestra actividad con agentes. Y hemos llegado a una decisión importante y es que entre todos estos grupos alternativos, todos estos grupos convergentes, podamos ponernos de acuerdo en un candidato. Hemos salido cuatro precandidatos a la alcaldía de Ibagué, entre ellos el señor, el doctor Gubernesto Zarrate, el doctor Oscar Pardo y el docente Marcos Prieto de la UP este último, el doctor Pardo de los Pertes y el doctor Gubernesto Zarrate también del sector de Playa Renaciente. Nosotros presentándonos también en esta propuesta, la columna humana, como es el doctor Gubernesto Zarrate. De los cuatro habrá que escoger uno y esa persona el próximo 26 de mayo en este proceso electoral será la que sea escogida por los ciudadanos, el ganador, para que represente a esos grupos y a esos movimientos alternativos con miras a enfrentar el proceso electoral con los demás candidatos que presenten los partidos y movimientos políticos. Gracias. Gracias.